Sin tiempo de llorar, hoy duermo en el desván No aguanto un solo golpe más, vivirá de esperar Ni un momento aún de entender la señal Llega el tormento al fin para poder viajar He añado desesperar mi amor No aguanto un solo Huellas de borrar nuestros cuerpos del pangala Ahora vuelvo a encontrar la fuerza en mí Y quizás mi dolor sea este invierno frío Duradero y sin razón Secuestré mi ilusión Este invierno frío calentaba el corazón Dudo al jurar mi venganza del mar Y que las sombras de la muerte aumenten más Y quizás mi dolor sea este invierno frío Duradero y sin razón Secuestré mi ilusión Con este invierno frío calentaba el corazón Litigar El dolor con la verdad En mi cara aún quedan marcas del atal Sin piedad Sin piedad Habrán dudas al hablar En mi cielo toda vida impunidad Sin piedad Todo Todo es ayer Y no sé si es verdad Todo fue ayer Aunque fuera la verdad Miro en mi interior aun como atiendo tu intención Solo viven los que dudan de tu o no Vuelvo hacia atrás y veo Cuando vas a arrastrar las cadenas de la muerte al recordar Y quizás mi dolor se atiende en el frío Duradero y sin lazo Seguiste en el monstruo Y este encierro frío que alentaba el corazón Mitigar el dolor con la verdad En mi cara aun quedan marcas de largas Sin piedad Ahora dudas a la mar Entendiendo toda aquella impunidad Sin piedad Sin piedad Enorde Gracias por ver el video.